comentamos acá porque para entender que si bien no todos tienen que ser encarcelados como ustedes plantean y Pablo estuvo de acuerdo cuando tú lo dijiste Bárbara por otra parte también hay personas que derechamente no están en condiciones de ser liberadas y tenemos ese problema les voy a mostrar un caso de Hugo Pastén, el psicópata de Copiapó él en el 2004 violó y secuestró a dos mujeres, cayó preso salió el año 2017 y el 2019 volvió a matar a dos mujeres entonces ¿cómo entendemos esta situación? ¿cómo nos explicamos este tipo de situaciones? vamos a revisar junto la nota del departamento de prensa y luego lo quiero comentar con ustedes de sacar el estudio la muerte de Ámbar Cornejo puso en la palestra el criterio usado para otorgar la libertad condicional a quien ha cometido un crimen brutal desgraciadamente acá no falló nada acá funcionó el sistema que se había aprobado en Chile qué lamentable que tenga que ser un caso tan tremendo como el de Ámbar para que esto pueda salir a la luz pública casos como el de Ámbar se repiten Viviana Montenegro, una joven de 17 años fue brutalmente violada y apuñalada 72 veces el año 1998 Luis Carrasco Tapia, su asesino fue condenado a 40 años y ya pidió cuatro veces la libertad condicional que la justicia se cumpla, que no sea tan mano blanda hacen un poco de mérito y lo sueltan, no puede ser en Copiapó otro caso muy similar al de Ámbar está en desarrollo el acusado es Hugo Pastén obtuvo su libertad condicional el año 2017 dos años después volvió a delinquir se le acusa de violar y matar a dos mujeres tendría una tercera víctima cuya sangre fue encontrada en su auto pero el cuerpo aún no aparece no puede ser que eso esté pasando acá en Copiapó no puede ser que nos maten, no abusen de nosotras que no podamos salir tranquilos a la calle que sea justicia como se quiere, como se tiene que ser de una vez por todas Hugo Pastén Espinosa es conocido como el psicópata de Copiapó la fiscalía le atribuye el homicidio de Marina Cabrera Susi Montalban y la desaparición de Catalina Álvarez una joven de tan solo 16 años él tiene una personalidad psicopática en orden a que privilegia sus intereses propios despreciando, no importando de modo frío los intereses de los demás de ahí se destaca el hecho de que puede incluso dar muerte a una víctima precisamente para satisfacer sus intereses personales la historia de Hugo Pastén se asemeja a la de Hugo Bustamante sospechoso por la muerte de Ámbar el año 2004 Pastén fue condenado por robar, violar y secuestrar a dos mujeres estuvo 13 años en la cárcel hasta que el 2017 los jueces resolvieron dejarlo en libertad que esté libre no es algo que nosotros tengamos que ver ni siquiera somos oídos a la hora de dejar a una persona en libertad son otras las autoridades que tienen que responder a esas preguntas fue su buena conducta y el haber cumplido más de 10 años de la pena los factores que llevaron a los jueces a concederle la libertad condicional esto a pesar que el informe psicológico de Hugo Pastén al igual que sucedió con el sospechoso del crimen de Ámbar recomendaba no dejarlo salir de la cárcel había allí un informe psicológico que hacía no recomendable no sugerible esa libertad condicional desde que insinuaba que el imputado podía nuevamente incurrir en conductas similares lo que efectivamente ocurrió él salía en la noche solamente para qué para violar a nuestras niñas esa gente no debería estar afuera él no tenía que haber salido nunca de la cárcel un tipo que antes había violado y sin embargo lo dejaron libre y podía conducir un taxi Hugo Pastén aprovechó su libertad para cometer horrendos crímenes el año 2019 violó y asesinó a dos jóvenes la tercera víctima Catalina Álvarez de 16 años está desaparecida pero la policía encontró rastros de su sangre en el colectivo que manejaba este hombre pensar estará acá la habrá matado la habrá hecho esto la habrá no sé son muchas preguntas y más que ha pasado tanto tiempo Catalina se dirigía a la casa a una amiga de regreso se encontró con Hugo Pastén manejando su colectivo teníamos rabia porque el juez no leyó los papeles que decía no apto y salió en libertad y que esté de nuevo ahora preso por otro delito porque él salió a matar la fundación Amparo y Justicia asegura que al menos cinco criminales igualmente peligrosos están solicitando su libertad condicional Cristian Andrés Vilos Valenzuela condenado a presidio perpetuo por violación y muerte contra un menor de cuatro años Hugo Gómez Padúa condenado a violación con homicidio a niña de diez años Luis Miguel Carrasco Tapia robo con violación y femicidio a joven de diecisiete años Héctor Riveros Retamal violación y homicidio a menor de trece años Carlos Rubén Silva Valenzuela violación con homicidio a menor de diez años cuando ellas fueron informadas que estos condenados podían postular a libertad condicional todas ellas nos pidieron que los representáramos de las comisiones de libertad condicional y todas las instancias que fueran necesarias para hacer presente la peligrosidad de estos sujetos y tratar de evitar que ellos salgan en libertad El caso de Ámbar el de Catalina y el de muchas otras nuevamente hace preguntarse ¿por qué los tribunales no le dan mayor validez y peso a los informes psicológicos que realiza Gendarmería? Para el ex ministro de Justicia Isidro Solís la libertad condicional no debería ser un derecho del reo Tenemos que volver al sistema que siempre tuvimos de que es un beneficio que otorga la autoridad a la persona que ya ha dado pruebas de rehabilitación y que tiene un pronóstico de que no va a volver a recaer en la actividad delictiva Mientras sigue haciendo el derecho el riesgo está presente En enero del 2019 se comenzó a exigir que los jueces tuvieran a la vista un informe psicosocial de los criminales que piden su libertad condicional pero expertos estiman que esto no asegura que los magistrados los tomen en cuenta para otorgar o negar este beneficio Le entrego además un instrumento que es el instrumento IGI que con datos duros le dice cuál es la probabilidad de reincidencia del sujeto O sea, yo le digo este tipo tiene alta probabilidad de reincidencia y así todo y esto no es primera vez que pasa no lee nuestros informes El hecho de que se exija actualmente un informe psicosocial de gendarmería es real es una incorporación pero ese informe no es obligatorio para los jueces y por lo tanto incluso con un informe desfavorable la libertad condicional puede ser otorgada Informes psicológicos que los jueces no toman en cuenta libertades condicionales polémicas La sensación que muchos tienen es que crímenes como los de Ámbar y de Catalina se pudieron haber evitado ¡Ámbar! ¡Mira lo que queremos! Impresionante A solo la nota veíamos cinco casos de personas que están pidiendo libertad condicional todos con violación homicidio y hoy día podrían encontrarse también con un beneficio como el que tenía Hugo Bustamante Cuando uno escucha al juez Isidro Solís decir bueno ¿por qué no le dan validez? Es una gran pregunta se la queremos hacer a nuestros invitados estamos con Pablo Armijo abogado penalista con Bárbara Sepúlveda abogada de Abofem Pablo ¿por qué no se le da validez? Lo decía el exfiscal Gajardo no es obligatorio probablemente no es obligatorio determinar o dictaminar una sentencia condicionado por ese informe pero sí al menos leerlo al menos enterarse de lo que se está diciendo veíamos recién nuevamente a Andrea Castro que ella decía yo doy datos duros de probabilidad de reincidencia ¿dónde está aquí el error? ¿se está subvalorando el trabajo de gendarmería? No, no se está subvalorando lo que pasa es que es una realidad para el caso de Bustamante los casos en comento de los casos no era vinculante y el juez tiene la obligación si no es vinculante no tomarlo en consideración si hay otros requisitos que sí se cumplen primera razón y segunda razón por la que la metodología no es la correcta mira el informe hoy en día llega a cojo a la comisión ¿por qué? porque la misma ley 21.124 establecía que cuatro meses posterior a la entrada en vigencia de la ley se debería dictar un reglamento ¿reglamento para qué? para efecto poder ponderar cómo por ejemplo va a ser el informe psicosocial después de un año y medio no se ha dictado ese reglamento entonces y en esa ley la 21.124 se establecía que un equipo técnico un equipo técnico compuesto de varias personas capacitadas de gendarmería tenían que elaborar este informe entonces muchas veces la comisión de libertad condicional se encuentra con un informe que viene suscrito por un solo profesional o muchas veces por profesionales que no son parte de gendarmería recordemos que hay muchas cárceles que son concesionadas por lo tanto el magistrado o los magistrados a cargo de la de la gran labor que se le radicó en ellos cuando esta situación de la libertad condicional debe ser una situación política mira Humberto cuando copiamos muchas veces los chilenos copiamos mal y no hay que mirar muy lejos no hay que mirar a Estados Unidos hay que mirar a Bolivia en Bolivia se reformuló el sistema penitenciario y tal cual como dijo el ministro Bates la libertad condicional no es un derecho es un premio es un beneficio en virtud de cumplir ciertos requisitos hoy en día no es así entonces nadie ha querido en vez de los políticos que estén haciendo acusaciones constitucionales y tratando de buscar un culpable en la jueza que no es porque la jueza aplicó una normativa busquemos responsable en el poder político que nadie se ha querido hacer cargo del sistema penitenciario chileno pero usted no duda de la integridad de esos informes que estén bien hechos que sean técnicos que expliquen con datos duros también la probabilidad de reincidencia Humberto sabemos algo quienes nos dedicamos a esto sabemos que muchas veces hay un copi pega y la misma una misma funcionaria de Gendarmería de Chile señaló que en 30 minutos con su experiencia logra tener la realidad no es esa le vuelvo a decir que no Pablo le vuelvo a decir que no perdón lo voy a interrumpir usted está colgándose de esa frase que en el fondo la está sacando de contexto esto se lo vuelvo a repetir al principio del programa yo le dije que ayer conversamos voy a terminar con una psicóloga y criminóloga de Gendarmería Andrea Castro que ella dice que con el trabajo de 20 años no de media hora de 20 años así como yo también si trabajo 20 años en este canal me puedo dar vuelta cuenta si una cámara está funcionando o no ella dijo después de 20 años uno puede puede dijo inferir que una persona pudiera estar mintiendo sin embargo ella no lo dijo que era de manera determinante que se hacían además de eso informes informes digo informes que constaban de entrevistas con los reos de más de 4 horas especializados preguntas no se trata de decir al voleo no yo veo me ahora a alguien y se da el tiro si me está mintiendo no no ella lo que está diciendo es que aquí la experiencia ayuda y por qué lo digo y con esto termino porque estaba contextualizando que un trabajo serio arduo técnico se está subvalorando o invisibilizando y ella acusa precisamente eso que el trabajo de gendarmería cuando están día y noche con los reos no se está tomando en cuenta como se debería eso es no es que ella diga media hora y yo me doy cuenta si el reo está o no está mintiendo Humberto personalmente con la menor experiencia que tengo de esa psicóloga con solo 7 años del ejercicio de la profesión en materias penales me he dado cuenta que en muchas ocasiones nos encontramos los defensores con un informe de gendarmería que viene incluso con errores con nombres que no son los correctos con delitos que no son los correctos entonces ¿qué es lo que pasa? se llega a la comisión de libertad condicional y los mismos magistrados se dan cuenta que un informe que no está bien hecho que hay un copi pega que se nombra a otra persona entonces ¿qué es lo que hacemos los defensores? acompañamos informes privados para efecto decirle a la comisión comisión se da cuenta que este informe no está tan bien hecho porque hay errores y esos productos que se le impregna pocos recursos a gendarmería creo que en tu canal escuché a una funcionaria de gendarmería que decían que con muy pocos recursos hacían mucho ella ella misma no es oportuno sí no es oportuno que una persona con sus 20 años de experiencia pueda ver a una persona y decir usted sí usted no vamos a radicar la responsabilidad en ella ¿qué va a pasar en un futuro? si ella se equivoca ¿va a posibilidad de afunarla como está haciendo hoy en día con la jueza? no debe radicar en una sola persona esta situación debe ser un equipo multidisciplinario déjame darle la palabra a Bárbara también para que opine al respecto Bárbara ¿cuál es tu visión de este tema que estamos conversando? mira Humberto yo mira los casos que ahora se mostraron y sí claramente son casos terribles son tragedias especialmente cuando estamos hablando de la reincidencia y en muchos casos yo bueno voy a insistir en algo también ¿cuánto ha avanzado Chile por ejemplo la comprensión de ciertos fenómenos y la mayoría de los casos que ustedes estaban mencionando tenían que ver con víctimas que si bien o eran mujeres o eran niñas o incluso eran niños pero que además muchas veces son víctimas precisamente de la violencia de género que se ejerce contra sus madres contra sus cuidadoras etcétera entonces si tenemos en consideración específicamente este tipo de delitos aquí obviamente que el tratamiento de esos casos habría sido muy distinto al tratamiento que tendrían hoy si eso se hubiese cometido hoy hoy me refiero después de marzo 2020 desde la promulgación de la ley Gabriela y ahora que el código penal además entiende el femicidio de forma amplia ¿por qué? porque antes el femicidio era esto restringido al ámbito del matrimonio al ámbito de la convivencia y no no consideraba por ejemplo incluso los asesinatos de hombres a mujeres que siendo parejas no convivían por ejemplo y eso hoy día cambió y no solo eso sino que es tan amplio hoy día el femicidio en el sentido de entender que es un asesinato de mujeres y niñas por razones de género que incluso no se requiere el vínculo con el agresor o sea podría ser un tercero siempre y cuando no encontremos la causal de las razones de género esta misma norma además define cuáles son las razones de género y si lo pensamos en cada uno de esos casos cómo habría sido quizás el resultado cómo habría sido la posibilidad incluso de que esos de que esos asesinos de que esos femicidas de que esos violadores hubiesen tenido o no la posibilidad de optar a la libertad condicional y en cuánto tiempo precisamente porque esta ley tipifica de otra manera también todos estos casos todos estos casos que tú mostraste tienen algo en común y tiene que ver con la violencia de género eso en primer lugar en segundo lugar vuelvo a insiste yo creo que acá también hay un problema estructural y voy a coincidir con Pablo en que claramente no se puede culpar a una jueza o al siguiente juez o al comité porque evidentemente tenemos un problema que no hemos asumido en la legislación nuevamente no tenemos una ley de ejecución de penas entonces a qué nos estamos ateniendo qué consideraciones vamos a tener cómo vamos a pensar la reinserción social de los reos de los presos vamos a tener la misma consideración para reinsertar socialmente a alguien que incendió que robó que alguien que violó que mató por supuesto que hay que tener consideraciones diferenciadas y aquí claramente los informes de gendarmería son relevantes sin embargo esos mismos informes también debiesen incorporar otra perspectiva de análisis que en el caso de la promocion en el caso del pronóstico de reincidencia que se le hace a los presos también tengan en consideración cuál es el tipo de delito que han cometido y cuándo además reinciden porque fíjate que muchas de esas reincidencias eran un tipo que violó luego sale volvió a violar o luego viola y además mata entonces claramente hay un comportamiento y lo tenemos aquí o sea sobre la mesa los casos ya nos muestran entonces simplemente tomar la decisión de seguir avanzando en la legislación la ley de Gabriela es un tremendo avance pero diría por supuesto que también hay que mirar el sistema carcelario ver además específicamente cómo esto funciona coincido también con Pablo en que hay un problema también con que esté concesionado esto también promueve otro tipo de dinámicas al interior de las cárceles promueve también que se criminaliza cierto sector de la población entonces bueno es un asunto bastante complejo y yo creo que así abordándolo de a poquito o culpabilizando una jueza un juez un comité claramente no vamos a resolver el problema ni aquí ni mañana nosotros necesitamos avanzar en una reforma integral del sistema judicial y esto hoy día es urgente precisamente por la peligrosidad de ciertos sujetos que al momento de evaluar si tienen que salir o no no se considera esa peligrosidad especial respecto por ejemplo de la violencia contra mujeres niños y niñas niñas y adolescentes y además también Bárbara sumarte que aquí hay que intervenir desde el primer momento hoy día convenimos que Hugo Bustamante es como ustedes lo quieran catalogar porque hemos escuchado mucho hemos tenido muchas notas durante estos días incluso preguntándole a los vecinos algunos dicen no es un asesino un violador un monstruo como quieran pero en qué momento intervenimos como sociedad para que una persona pase de ser víctima a victimario porque cuando se ve la infancia que tuvo este tipo que hoy día comete estos crímenes horribles en algún momento él también fue vulnerado no estoy diciendo ahora él hoy día es victimario pero él en algún momento fue víctima así como están siendo miles de niños víctimas hoy en día año 2020 en Chile y que no sabemos si es que ellos se puedan transformar en potenciales delincuentes en el futuro entonces la intervención tiene que ser ahí en una primera instancia y no cuando ya se comete el crimen en el futuro bueno quiero agradecerles porque tengo que cambiar de tema Pablo y Bárbara muchas gracias por su tiempo por estar con nosotros por conversar los vamos a volver a llamar por supuesto acá a contigo en directo vamos a cambiar de tema nos vamos a meter ahora en la crisis en la pandemia en lo que se está viviendo hoy día y lamentablemente en los más afectados que son las personas de la tercera edad cuando uno es joven cuando uno tiene posibilidad de reinventarse de salir adelante de empujar el carro de volver a hacer otra cosa o quizás derechamente de cambiar de rumbo y hacer otro trabajo y hacer otro trabajo